Música Recuerdo los caminos que juntos recorrimos Tomados de la mano y abrazados también Y siento sobre el pecho una nueva en el vacío Porque no está tu rostro recostándose bien Limado de tristeza, de ausencia, de distancia Y de aquellos momentos en que supimos ser Un dueño perdido, un pescador de sueños Y llora que te amaba más que a mi propio ser Y de esta distancia ya será suficiente No se va a la locarte Haré culpar bien Porque guardo en mis manos el calor de tu cuerpo Y sos bien que tú guardas mis caricias en él Hay un dulzor antiguo que me vuelve a la boca Y un calor muy delicado que recorre mi piel Son tus labios tus manos que me abrazan de tu boca Que me dicen soy tu, soy tu, soy tu, soy tu, soy tu, soy tu Y quizá no encuentran voces que no estés a mi lado Que nuevos horizontes atraigan tus sentidos Si aquello que vivimos nunca se ha pasado Porque está dentro nuestro ya si será hasta el fin Y verte a distancia ya será suficiente No se falta tu, soy tu, soy tu, soy tu, soy tu, soy tu, soy tu Y yo sé que tú guardas mis caricias en él Porque guardo mis manos en el calor de tu cuerpo Y solo sé que tú guardas mis caricias en él